Bueno, big, big, big aplauso por las reggaetoneras Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero tengo a casa de la noche La molesto y arreglamos Que me enamoraría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Que me enamoraría No tenerte en mi vida, vida mía No tenerte en mi vida Sígueme y te sigo más ¿Qué br umas? Sígueme y te sigo más Me dejé doloroso De más te amor como sea Y no te digo más Sígueme y te sigo más Sígueme y segueme Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!